Cedejín ha celebrado sus primeras jornadas taurinas y lo ha hecho por la Puerta Grande, con multitud de actividades relacionadas con el mundo de la tauromaquia. El pasado viernes se abrieron los actos con la inauguración a cargo de José Soria, alcalde de Cedejín, y Francisco Abril, concejal de Turismo, quienes agradecieron su colaboración a todas las personas que han hecho posible la celebración de estas jornadas. En el mismo lugar se pudo contemplar la obra pictórica de temática taurina del sevillano Pedro Escacena, quien llenó los pasillos del Palacio de los Fajardo con multitud de sus obras. Posteriormente se celebró la charla-coloquio Dos mujeres de Puerta Grande, en la que participaron la matadora de toros Cristina Sánchez y la novillera murciana Conchi Ríos, quienes hablaron de sus experiencias dentro de los ruedos. Ya el sábado era el turno de las jóvenes promesas y aficionados que se dieron cita en el improvisado ruedo del pabellón de deportes Loli de Egea para participar en el primer concurso de toreo de salón de Cedejín. Más de 30 participantes derrocharon arte y pasión en busca de uno de los increíbles premios donados por toreros de la talla de José Tomás, Morante de la Puebla o El Juli. El espada murciano Rafaelillo presidió el jurado, que dictaminó tras una difícil decisión otorgar el primer premio en categoría infantil a Alberto Fernández, que recibió una muleta firmada por José Tomás, el primer premio en categoría adultos para Manuel Guillén, que recibió un capote de Morante de la Puebla, y el primer premio en la categoría de novilleros para Fernández de la Torre, quien ganó un capote de José María Manzanares. Además, se entregaron los premios a la faena más artística, que fue para Feliciano Durpín, faena con más entrega, para Juan Antonio Guillamón, y trofeo a la pasión, que fue para Ángel Garnés. Tras el concurso, el Palacio de los Fajardo acogió una segunda charla-coloquio sobre la actualidad del toro bravo, a cargo del ganadero de partido de resina José Luis Algora. El punto y final a las primeras jornadas taurinas de Cedejín lo puso el guitarrista Luis de Camarón y el cantador El Canelo, quienes ofrecieron un recital flamenco en el Palacio de los Fajardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!